En nuestros hogares tenemos cada vez más instalaciones eléctricas, artefactos, luminarias. Hoy día te voy a mostrar 5 soluciones que te van a facilitar tu trabajo. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre instalaciones eléctricas. En esta oportunidad revisaremos los detalles de instalación y funcionamiento de 5 elementos. Un dimmer giratorio, un interruptor 924, un triple estándar de 3 módulos, un enchufe chuco y un enchufe más USB. Comencemos con el dimmer giratorio. Este es el dimmer giratorio y se instala exactamente igual que un 912, un interruptor simple, como este que nosotros vemos aquí. Es un interruptor que al girarlo no solo permite prender y apagar una luz, sino que también regular la potencia con la que alumbra. Es ideal para dormitorios o salas de estar, espacios multiusos que necesitan distintos tipos de iluminación. Pero, ¿cómo funciona? Regla de oro. Antes de intervenir en una instalación eléctrica, siempre cortar la energía del circuito. Si no sabe cuál es el circuito, cortar siempre el general. Y también los elementos de protección personal y de seguridad. Guantes de nylon, atornilladores de electricidad con mango aislado y atornillador tester o busca polo. Estoy reemplazando este interruptor por nuestro dimmer giratorio. Una vez que tenemos la posibilidad de ver los conductores, siempre verificar la ausencia de tensión en los conductores. Como ustedes ven, acá tenemos dos cables rojos. Un cable rojo es el que trae la energía a la fase limpia. Y otro conductor es el que llega a las luminarias o artefactos. Retiramos los conductores para luego instalarlos en nuestro dimmer giratorio. Como ustedes ven acá, al igual que el interruptor, trae dos puntos de conexión. Uno que trae una L, que corresponde a la fase. Siempre es importante fijarse que esto quede bien apretado, bien firme. Y otro que trae un símbolo, que es donde nosotros vamos a conectar la luminaria en el otro punto de contacto para poder limiar o regular la intensidad de nuestras luminarias. Una vez que conectamos, colocamos nuevamente la placa sobre la caja de distribución. Importante, no todas las luminarias son dimmeables. Fíjese bien en la caja, que diga dimmeable. Si no sabe bien, busca asesoría de un vendedor. Muy bien, se vuelve a dar la electricidad. Una vez que reemplazamos las lámparas, probamos nuestro dimmer. Como decíamos, luminosidad regulable. ¡Perfecto! O disminuir. Seguimos con el interruptor 924. Nos va a permitir comandar una luminaria desde dos puntos distintos. Puede ser, por ejemplo, una escalera abajo o arriba, puede ser un dormitorio, o como en este caso, puede ser un pasillo. Por ejemplo, apagamos de aquí y nosotros venimos a este otro lugar, al otro 924, y podemos encender. Se diferencia de los otros porque tiene tres puntos de conexión. Uno para la fase y dos para los puentes. Lo vamos a ver en esta maqueta. Estos interruptores siempre trabajan de a par. A un interruptor, cualquiera de los dos, tiene que llegar la fase con energía. Al otro interruptor tiene que salir hacia la lámpara. Entre los dos interruptores vamos a tener puentes. Desde el punto uno, que es este que está acá, tiene que llegar hasta el punto uno del otro interruptor. Del punto dos de este interruptor tenemos que llegar también al punto dos de este otro. Es muy importante que se respeten los sentidos de los puentes para no tener problemas de conexión. Aquí observamos la instalación del 924 por detrás. Podemos ver que en esta caja de distribución tenemos un interruptor y en esta otra caja de distribución tenemos el otro interruptor. A esta caja llega la energía eléctrica desde el tablero y desde esta otra caja sale el conductor eléctrico hacia la lámpara. ¡Excelente! Ahora pasamos a los enchufes partiendo por el triple estándar 3 módulos. Este enchufe se caracteriza porque trae todos sus módulos precableados, lo que nos permite llegar con un solo juego de conductores y ya tenemos energizados todos sus módulos. Primero, usar los elementos de protección personal y cortar las fuentes de energía. Hay enchufes que no traen precableados a sus módulos de fábrica, por lo tanto nosotros tenemos que cablearlos entre ellos de manera manual. Debemos pelar cada uno de sus cables de esta manera y puentear las fases, las tierras y los neutros respetando el código de colores de la norma. Así debemos conectar cada uno de estos módulos por separado. Partimos conectando la fase. Vamos a conectar la tierra y finalmente el neutro. Es muy importante que cuando usted conecta un conductor no queden los cables a la vista. En caso que desde este enchufe vaya hacia otro enchufe, recuerde que la derivación no se debe hacer en el artefacto, sino que debe hacerse la derivación aparte. Finalmente se cierra la tapa. El cuarto elemento de hoy es el chuco. Esto que ustedes ven acá es el enchufe chuco hembra. Se utiliza ya que algunos artefactos eléctricos de mayor consumo traen un enchufe chuco macho. Para poder instalarlo en los artefactos tradicionales, generalmente se usa un adaptador, lo que no es recomendable por la capacidad de corriente. Peor aún si usted corta el conductor y reemplaza el enchufe, porque en ese caso perdería la garantía del artefacto. Por esto es que nosotros recomendamos instalar este tipo de artefactos que permiten enchufar. Primero, dejar sus cables disponibles trae indicado el punto de conexión de tierra. Importante que se fijen en eso. Vamos a conectar sus fases. Es importante que usted se fije que el enchufe siempre tiene que ser idealmente de 10-16 amperes, ya que la mayoría de los artefactos son de alto consumo. Pero no siempre es así. Por ejemplo, este artefacto consume un solo amper. En caso de que usted tenga una lavadora, un microondas o un horno de alto consumo, tiene que además procurar que tenga un circuito exclusivo que venga desde el tablero eléctrico. Por último, el quinto elemento será el enchufe simple más USB. Este es un enchufe simple que además trae un módulo USB. Permite cargar celulares o diferentes cosas. Es de muy fácil instalación. La única diferencia radica en el módulo USB. Para el módulo USB solo se precisa la conexión de fase y la conexión de neutro respetando el código de colores. L para fases, N para neutro. Antes de instalar el enchufe, yo le recomiendo hacer previamente los puentes en una mesa de trabajo de manera mucho más cómoda. Ya tenemos despejada la caja de distribución con los conductos. Recuerde que si usted quiere realizar una derivación hacia otro enchufe o hacia otro artefacto, tiene que realizarla fuera del módulo. Para la conexión, nosotros vamos a conectar la fase, la tierra, el neutro. Solución moderna que permite conectar directamente en un enchufe, teléfonos celulares, parlantes u otro tipo de artefactos electrónicos sin necesidad de adaptador. Ya tenemos listo nuestro enchufe, dimos la energía. Vamos a probar si es que efectivamente está cargando. Perfecto, ahí ya estamos cargando. Toda instalación eléctrica debe ser realizada por un instalador SEC autorizado con su licencia vigente. Si usted no posee esa calificación, lo invito a capacitarse para que amplíe sus posibilidades de trabajo y además crezca profesionalmente. De esta forma, conocimos 5 elementos que salen de lo común en las instalaciones eléctricas domiciliarias y que le dan a un sistema eléctrico más funcionalidades para el usuario. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!